El evangelista Lucas pone en palabras de Jesús la parábola del rico Epulón y Lázaro. En 11 versículos explica cómo un hombre vivía sumido en el lujo y el derroche, sin hacer caso alguno al pobre que había apostado en su puerta. En reiteradas ocasiones, Lázaro, el mendigo, llamaba a la conversión, recuerda el Santo Padre. La situación se invirtió para ambos después de la muerte. El rico fue condenado a los tormentos del infierno. No por sus riquezas, sino por no compadecerse del pobre. En su desgracia pidió ayuda a Abraham, con quien estaba Lázaro, pero su petición no pudo ser acogida. Es aquí donde el Papa Francisco reflexiona sobre el perdón de Dios y el pecado del hombre. Dice el Santo Padre que Dios insta a amar a los que se van cruzando por nuestro camino. Esta parábola nos enseña que la misericordia de Dios con nosotros está estrechamente unida a nuestra misericordia con el prójimo. Cuando falta nuestra misericordia con los demás, la de Dios no puede entrar en nuestro corazón cerrado. Dios quiere que lo amemos a través de aquellos que encontramos en nuestro camino. El Papa Francisco ha realizado su catequesis este miércoles en la Plaza de San Pedro ante miles de fieles llegados de todo el mundo.